El vehículo en el que se desplaza un reconocido líder de las comunidades afrodescendientes del país fue atacado a tiros en Buga. El representante tiene además amenazas de muerte. El vehículo particular de placas IFR-688 de Bogotá presenta cinco impactos de bala en la parte trasera. El automotor en el que se transporta el gerente del Frente Nacional Colombiano estaba parqueado afuera de un restaurante en Buga. El líder de las comunidades afro de Colombia que vive en Huacarí cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección por Amenazas. Al momento del ataque se encontraba acompañado por un concejal de la localidad y otros líderes del movimiento. Se tomaron unas entrevistas, se hicieron unas actuaciones en el lugar allí de primer respondiente, actos urgentes, se hizo un estudio de balística y recolección de material probatorio. La agresión fue rechazada por la sociedad y autoridades vallecaucanas. No es justo que una de las formas de actuar sea así, porque todos sabemos de que Huacarí está buscando desde hace más de un año la forma de buscar la paz en este municipio. Yo creo que hemos sido líderes en ese sentido. Entre tanto, en Caloto, norte del Cauca, el escolta de una líder indígena resultó herido tras un ataque a bala. Al parecer, pretendían asesinar a la comunera Nilson Sape.